bueno mi gente les quiero mostrar el cinturón que compre SBD me llego de la United States SBD esta nueva no? vino con un sello por fuera y un sello por dentro SBD este es del modelo 2021 me costo bueno dinero en la pagina web esta en 240 dólares pero con la traída de Ecuador valio un poco mas de eso miren les voy a mostrar como me cao esta talla es XXL vamos a ponerme ahi ah bueno ahi ahora si ahi cuando esta bien enganchado obviamente debe que estar super apretado esto no esta apretado deberia que estar mas apretado pero solo es para demostrar que asi mas o menos queda estoy muy feliz este me puede durar bueno tiene garantía de por vida esta marca es oficial de la IPF SBD Squad Bench Deadlift en traducción 60 días banco beso muerto una vez al mes hay que limpiarlo con eso de los zapatos la cosa negra como se llama traductora? bueno con esa cosa negra hay que limpiarlo y bueno quiero agradecerles a todos por mirar el video comenten pregunten que quieren saber del cinturrón me pueden seguir en las redes en tiktok en instagram j.godoy92 espero que los disfruten como yo estaré compitiendo aquí el 29 18 de septiembre en guayaquil el nacional de potencia el evento mas grande del ecuador y bueno que mas le puedo decir estoy pesando actualmente 119 kilos peso corporal tiene la categoría 120 kilos clasificado por favor apoyenme en mi canal youtube vean los videos completos me faltan mil horas de reproducción para poder ser socio con un partner en youtube así que gracias a todos por su apoyo gracias a todos gracias